muy buenas mundo y gente del dedo vago ya se han ido los del turno de mañana y aquí está pedrito para recoger por la tarde los avances que han hecho acordaros miércoles 28 de julio de 2021 en el que tenemos muchos movimientos por las alturas voy a hacer un pequeño zoom para que veáis que hay un huevo de gente por ahí bueno no se ve mucho así que ahora con los que lo vais a ver mejor así que nada agradeceros como siempre un día más que vengáis aquí a mi casa a ver estos vídeos que espero que disfrutéis como hago yo también para mí es una pasada poder compartirlo con todos ustedes así que nada vamos a comenzar pero antes de comenzar por esta torre b recordaros chicos por favor si os gusta el vídeo os ha gustado os gustan los demás por favor darle al like y suscribiros que me ayudáis muchísimo y nada más comenzamos en esta torre b ahí veis esos avances que hayan podido hacer como han retirado ese pasillo que conectaba el piso de arriba con el piso de arriba no hay no hay más es el pasillo que lo han quitado han quitado también parte de la escalera ahí hay otro operario que estará ya listo para seguir retirando más material y dejar esta torre en historia vamos a hacer una mirada hacia abajo y ahí abajo ya sabéis que están destrozando mucho que están destrozando todas esas piezas de hormigón ahora creo que están cortando esos hierros sí pero bueno ese esa es la contaminación acústica que hacen todos los días y a todas horas como me coné como me comentan los vecinos y nada más vamos a seguir por esa torre c nueva ahí los tenéis poniendo vallitas asomándose a ver castellana muy bien pues me voy a mover al pozo este de aquí también mirar porque aparte de esos pilares verticales ya están empezando a poner vigas horizontales no sé si será una plataforma para luego poner esa fachada en voladizo pero ya sabéis cómo va avanzando cada día voy a hacer un último zoom y os dejo observar un poquito mejor y tenemos nueva pieza que se va para el techo de la cubierta que la rompe para arriba que se van a enfriar mucho que se va a Para, para, para ¿Qué vas? Pues ahí va Bueno, pues como os estaba comentando Hay mucho movimiento por aquí arriba Ahí tenéis Dos operarios Yo los llamo así No hace falta que me digáis cómo se llaman Es mi forma de expresarme Ahí tenéis otro Y si sigo la mega fecha Por aquí debajo del pasillo Space Walker también hay más gente Hace un momento había 6 o 7 personas Aquí tenemos también a uno Tomando el sol Bueno, el de la grúa de Aguilar también Mirad, ahí en la jaula Otro ahí controlando Como Luis Enrique en los entrenamientos Y aquí Ay, se acaba de levantar Pero le teníamos ahí tomando el solete Y bueno Ya veis Ese, ese techo sur Como va avanzando Ya han unido esas dos partes Del oeste y del oeste Del oeste y del este Mira, por ahí va otro Y en ese pasillo que hay Walker Pues todos esos andamios Y mirad ahí al fondo esa torre A Y concha espina Mira, ahí arriba Hay otro trabajador Que no lo consigo ver Está aquí escondido Bueno, vámonos con Conchandina Estos están subiendo piezas Para ahí arriba Así que nada Os invito a contar Cuantos trabajadores Veis a lo largo del vídeo Y a suscribiros Eso también os invito chicos Y en estas mega fechas También había un operario por ahí Está escondido ahí detrás de la grúa Venga, y vámonos a meter dentro del estadio Que están hormigonando Ya sabéis que eso es fondo norte Mira, han tirado una cinta Para delimitar Ese espacio Y ahí tenéis a la manguera Está como echando hormigón ¿No? Y luego una pala retirando tierra Ahora cambio de ángulo Y ampliamos un poco más esa imagen Y bueno, vamos a ampliar un poquito la imagen Voy a ir muy despacito De tanto el día Ya tenemos un poco más Vamos a girar un poco, a ver si consigo sacar ese arco, creo que ahí sí que se ve bien y ahí siguen trabajando para conectar esa torre norte con esa parte del edificio del estadio ya ha comenzado la contaminación acústica hay volques hay que conectar el calor que tienen que estar pasando y eso es de ahí arriba estoy aquí un poquito más abajo ahí veis toda la gente que hay por aquí retirando los cables ahora ya que he visto ese cable se ve mucho mejor si seguís viendo en esta parte de aquí se ven los cables retirados así que retirada de cable así que retirada de cable aquí está soldando algo también y voy a evitar el zoom aquí tienen también destrozando esos bloques de hormigón ahí lo tenéis como si estuviera jugando a la play yo creo que no yo creo que no sí, sí, sí. Mira, 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 mira se retira Gracias por ver el video. O lo ha conseguido al final. Venga y antes de empezar a dar la vuelta 360 abajo me he dado cuenta. También están aquí en la unión de la segunda mega fecha con la fecha transversal. He leído por algunos sitios que todavía no está conectada del todo. Y mirad, ahí están. Dale que te pego en esa parte de la conexión. No se ve mucho porque no me llega el zoom, pero hay 3-4 personas ahí. Así que nada, vámonos para abajo. Bueno, pues ya estamos abajo. Bienvenidos, chicos. Calle Concha Espina. Torre B. Y aquí tenéis al colega que por casi vuelca la grúa. Ahora hacemos unos tours. Os muestro una panorámica aquí abajo. Para que apreciéis cómo se ve todo esto. ¡Ay, que te caes! Nos gastan bromas. Ahí vemos este montacargas. Con la grúa esa desescombrando. No aprecio piezas por aquí, pero hace un momento había piezas nuevas que estaban subiendo. Muy bien, y la torre A la veremos dando la vuelta. Vamos a girar a ver cómo lleva esa parte de destrucción de las dosas de hormigón. Ahí le tenéis jugando a la play. Y lo que era un muro. La estatarra. Esta torre B, perdón, así, nueva, desde abajo. Poquitas barandillas ya. A ver si le dan una mano de pintura. Y estas dos mega fechas, lo que se puede ver desde aquí. Desde ese carretón de fondo. Puertas a nuestra llegada. Ahí veis las guías que van a conectar luego las mega fechas. Las guías. Y ya les llegó para arriba. En el poquito de acá. Las guías, ahí. No sé si van a salir Muy bien, continuamos Bueno, pues aquí estamos A la derecha de las nuevas casetas de FTC Voy a echar la mirada para arriba Para que apreciéis Que ya no le queda nombre al estadio Tenemos estadio sin nombre Mirad chicos, nueva entrega Especial Nuevas piezas En exclusiva chicos, acordaros suscribiros Y vamos a continuar Ahí las tenéis Y se va, se va Ahora estamos a la izquierda de las casetas de FTC Y aquí están llevándose más piezas Muy cerquita de la torre C Ahora veremos a dónde va Y se va para Rafael Salgado Porque así se me escapa Pero ahí la están dejando Así que nada Ahora la bajarán Mientras os enseño una general del estadio Ahí voy a ir a la torre C Voy a andar porque van a tener que abrir la puerta Y hay piezas nuevas A ver qué nos pueden enseñar Y hay que ir a la torre C Y hay que ir En la torre C Mirad que pedazo de pieza. Bueno este es un poquito más dentro, a los pies de la torre C, ahí ya tenemos la torre C nueva. Uy que me paso. A ver si se ven algunos pilotes de esos verticales, eso lo vemos desde arriba, que me da que no. Así que nada, estas dos mega cerchas y continuamos. Ahí tenéis la torre C, que le han quitado una gran cantidad de bloques de hormigón. Y si no, mirad por qué lo digo. Mirad todo lo que tienen que destrozar. Y todo lo que tienen ahí al fondo también. Así que nada, me voy para Rafael Salvado. A ver que tenemos por aquí. Ahí tienes esa pieza que acaban de llevar por las alturas. Gracias. Bueno, pues cubierta de Rafael Salgado, ahí veis como van avanzando, mucho movimiento igual que en el fondo sur. Muchos trabajadores. Y mirad como van adelantando esa chapa. Ya está casi toda entera cubierta. Y ese pasillo Skywalker que se va para arriba. Y ahora ahí está el corte. De una a otra. Y otra persona por ahí también. Y ahí hay otro tomando el solete. No, es una chaqueta. Pues nada, vamos a mirar la fachada. Bueno, aquí en la parte de la fachada. Siguen retirando los andamios de las antiguas casetas. Y mirad, se ven los paneles luminosos de encima de las puertas. Que ya ni me acordaba de ellos. Así que nada, voy a volver. Bueno, voy a ir hacia la Torre B. Ahora miramos a ver cuánto ha avanzado. Y mucho calor hoy aquí. Ahí la tienen que se la están llevando. Bueno, pues ya dejamos atrás la calle Rafael Salgado. Y nos venimos a esta esquina. Esta Torre A. Perdón, esta Torre D. De dedo. Esta Torre Norte. Nueva. Están retirando ahí piezas de hormigón. Va unas cuantas porque acaban de quitar una. Y hace un momento, hace 30 segundos acaban de quitar otra. Creo que son partes de la fachada de Padre Damián. Ahora lo veremos mejor. Así que nada, aquí tenéis un planito general. Voy a ver si puedo grabar el parking. Ahí lo tenéis, cómo va avanzando. Como esos árboles me estropean la mirada y la visión. Muy bien. Y por aquí abajo, pues mucho ladrillo. Y mucho operario. Están dale que te pego. Voy a mirarla para arriba ahora. Y enfocaré esas chapitas del pecho del fondo norte. Ahí las tenéis. La pedazo de sombra que tiene ya. Muy bien, pues continuamos. Que me ha chicharro del calor. Pues mirar, estamos de aquí a los que es de la Torre D. Ahí están dejando material. Esa es la conexión al antiguo palco Bip. Y creciendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí abajo. Bueno. Fuera. 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 Ahí veis otro rellano, aquí a los pies del edificio rojo crema. Mirad, ahí se están llevando otra pieza de hormigón, ahí se llevan otra pieza. Ahora las están retirando de la grada. A ver si puedo fijarme un poquito mejor ahora. Y un planito general con este sol espectacular. Vamos a ver. Ahí tenéis la torre A. Ese túnel de autobuses y mercantías. Y un planito general con el guardián de la puerta. La grava del suelo, lo que han elevado. Y esa grúa tanque. Y os pongo un ángulo general también. Bueno, estoy en Plaza Sagrados Corazones. Y esto es una denuncia. Han cortado el árbol directamente. Yo creía que lo iban a podar. A ver. Ya no sé ni dónde estaba. No, pues creo que estaba ahí y lo han tomado porque van a hacer aquí una caseta de entrada o algo. O muy mal talar los árboles para eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, después de la decepción con el árbol. Un planito general de esta Plaza de los Sagrados Corazones. Este contenedor que nunca se va. Y toda esta chatarra que han sacado. Y esa entrada de mercantía de autobuses que ahora sí que sí puedo confirmar que tiene sombra. Que ya tiene techo. Perfecto. Bueno, pues aquí metidos en Concha Espina. Aquí tenéis un ángulo general. Cuidado. Y de Concha Espina que hace mucho sol y mucho calor. Ahora hago un zoom. Ahí tenéis la conexión de la torre sur. Y eso me da que también hay otro arco ahí hecho. Lo que pasa es que como estamos por detrás no lo podré ver bien. Esa torre A por arriba. Bueno, aquí en Concha Espina se va una ballena. Están hormigonando todo el día. Y aquí tenéis esas cristaleras que quedan todavía por quitar. Si sigo para arriba sí que se ven que están haciendo más trabajos. Si os gusta por favor darle al like y suscribiros. Me veréis mucho más feliz. Me veréis mucho más feliz. Y en el pasillo de Skywalker a ver que se ve desde aquí arriba. Desde aquí abajo, perdón. Bueno, pues tampoco se ve mucho. Así que nada, vamos para la tienda oficial. Bueno, pues estamos en la tienda oficial pero hoy lo voy a hacer al revés. Pues estaba viendo a ese currante ahí conectar algo. Igual es que están poniendo las mallas de seguridad que en este lado sí se aprecian y que yo creo que es lo que están poniendo. Tenéis ese pasillo de Skywalker y efectivamente está apretando las tuercas para poner esa seguridad. Muy bien, podemos hacer franco lo general de la fachada. Muy bien, podemos hacer franco lo general de la fachada. Pues ahí lo tenéis. Así que me centro con la tienda. Vamos al único escudo que queda en el Bernabéu. En la fachada. En la fachada. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, un placer. Si os ha gustado ya sabéis, al like y suscribiros. No seáis de dedo vago. Que paséis muy buena tarde y a la Madrid. Y nada más. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.